Como una de las actrices más reservadas en cuanto a su vida personal, Ludvika Paleta se había caracterizado por mantener a Nicolás, su hijo mayor, alejado de los reflectores y la opinión pública, sin embargo, el joven, que cumplió 18 años en noviembre pasado, ha vuelto público su perfil en Instagram y desde entonces ha ganado más de 16.000 seguidores. Pese a que se sabía que el joven estaba realizando estudios en Canadá, fue hasta finales del año pasado cuando su nombre adquirió notoriedad y ocupó titulares al destaparse que mantenían un noviazgo con Paola Ramones, hija del comediante Adal Ramones. Poco después, precisamente en mayo de 2017, comenzaron a surgir rumores de truene, mismos que se confirmaron cuando la joven se dejó ver en situaciones románticas con otro joven. Aunque Nicolás nunca se ha expresado públicamente de dicha situación ahora ha abierto sus redes sociales y ha expuesto detalles de su vida privada. Aunque en su perfil no hay rastro de su romance con Paola Ramones, sí tiene muchas fotografías que dejan a la vista cómo vive su adolescencia. Heredero del atractivo de sus padres, Pluatar Coaza y Ludvika Paleta, el joven de 18 años ha conquistado en las redes y ahora ocupa titulares por su atractiva apariencia. A decir por sus publicaciones en Instagram, como la mayoría de los jóvenes de su edad, Nicolás disfruta pasar tiempo con sus amigos. Ya sea en la playa, la montaña o de fiesta, Nicolás aprovecha cada momento para disfrutarlo al máximo. Fue hace unas semanas cuando Nicolás hizo público su perfil, sin embargo, mantiene en la actividad desde julio de 2014. Incluso, en su cuenta aparecen fotografías de hace algunos años en las que aún tiene una apariencia infantil.